Baila tu corazón, bale tu cuerpo, a compás de la cabecita de melón. ¿Se lo aprendieron? ¿Y quieren bailarla? Bueno, quiero bailar todos de pie, arriba, 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 todos, todos, mami, papi, hermanitos, niños, abuelitos, que la vecina, todos arriba. Porque vamos a bailar esto, ¿qué? ¡Cabecita de melón! Baila tu corazón, bale 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 Baila su cuerpo, su cuerpo aquel papá De la cabeza, su cuerpo aquel papá Baila su corazón, su cuerpo aquel papá De la cabeza, su cabecita, su mamá ¡Y todos cantamos! Cabeca, beca de melón Piena y cabeza, beca de melón Beca de melón, deba de melón ¡Y todos cantando! ¡Y todos cantando!